Llego al truco Que lo vemos desde... Cuarao Está guapísimo el pueblo Casas, vistas, todo el valle Y aquí termina el pueblo Otra perspectiva de ese hueco Vamos a ver ahora mismo Cuando veamos esa curva Es esto Las vistas Si nos damos cuenta Vemos las vistas Allí al fondo Aquí Es donde hemos estado Y cerrando un poco aquí Vemos Vemos Os enseño aquí Ahora Castillo Y estas son las vistas que se pueden ver de Cangas Donís La Cuesta de Guadu Ahí la tenemos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?